Buenas tardes, buenas noches, aquí estamos con la Sensat y hemos hecho un programita Hemos hecho, ¿vale? Estamos mirando estos tutoriales que os he puesto la dirección en los vídeos Y hemos modificado ligeramente este programita En Sony, recordad Compilador Os explico un poco Bueno, esto ya lo tenemos que saber Frontime Import Sleep Para que haga una pausa, que lo vimos en el vídeo anterior Y luego vamos a tratar números aleatorios Random Import Run In La función Run In Elige un número aleatorio en el intervalo que yo le ponga, ¿vale? Entonces he definido aquí los colores, pero no los voy a usar Lo que voy a usar es esta función Y así introduzco las funciones La función se llama Pick Random Color Seleccionar color aleatorio Y lo que devuelve es un color, ¿vale? Es decir, una matriz de tres números De 0 a 255 ¿Cómo elige los números? Aleatoriamente El rojo aleatorio es el nivel entre 0 y 255 Me va a dar, digo, sé, 123, 50 y 200 Cada vez que lo llame, ¿vale? Entonces lo que hago en Wild Troop Para que vaya usando las letras y no pare nunca Y lo que hago es mostrar la letra L de Lince Con un color aleatorio Me espero T, que lo he puesto aquí a punto 5 Que lo vaya rapidito Y voy escogiendo un color aleatorio Para cada letra Finalmente lo que hago es limpiar la pantalla, ¿vale? Queda bastante chulo ¿Ok? ¿Que quiero imprimir más letras? Pues voy copiando esto, pegándolo Y me sale Y ya está, esto es el código Os dejo el código pegado en el comentario del vídeo Si lo queréis copiar, pegar Y probarlo ¿Ok? Y ya está, esto es el código pegado en el comentario del vídeo